Papá, ¿qué nos mandó el señor Gurunanda? ¿Qué nos mandó, papá? ¿Qué? Vamos a ver qué nos mandó, ¿ok? Bueno, pues como pudieron ver, esta mañana salí yo a hacer mi despensa y cuando regresé, pues me encontré con esa caja en mi puerta. Y les voy a contar tantitos y les voy a resumir. Hace como dos días, el doctor Nanda estaba haciendo una rifa, un sorteo, y acabó de entrar y dijo, la dinámica era que quien adivinara el número que él tenía en una hoja anotado, pues iba a ganar lo que estaba rifando. Y sinceramente no me acuerdo qué era. Si era el cepillo eléctrico o si era, porque tenía varios premios, o si era el difusor, no me acuerdo la verdad, en realidad, cuál era el premio. Pero, cuál fue mi suerte, que acababa yo de entrar y dije, puse el número 20. Y salí ganadora. Yo, y entre otras personas, que en el momento, pues no, no lo reconocieron. Bueno, no es que no lo reconocieron, no se dieron cuenta, pero tal vez a lo mejor gracias a mi amiga Anita, que a lo mejor, pues, me ayudó, porque estaba yo diciéndoles que yo había dicho el número 20 primero que los demás, y otra persona también estaba diciendo, Maredith fue la primera que puso el número, bueno, anyway, no voy a hacer el cuento tan largo. El caso es que, pues, ayer recibí un correo electrónico de Elizabeth, la mano derecha del doctor Nanda, y dándome el tracking number de mi package. 8. So, entonces lo voy a abrir. En realidad, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué, 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 qué es lo que me, que me vayan a mandar, que me haya mandado, perdón, ay, Dios mío. Sí les pasa que a veces se les, se les lengua la traba como a mí. Y, pues, en realidad, ay, ojalá que sea el cepillo. Sea lo que sea, fue un sorteo y me lo gané, ¿verdad? Pero vamos a ver qué me mandaron. Ah, y sí, pero gané. Y vienen los dos. Viene el cepillo eléctrico y el water flosser. Oh, my gosh. Thank you, Dr. Nanda. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, thank you. Ya la tengo aquí. So, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Elizabeth. Thank you, Anita. Si es que necesitas, me metitas el hombro ahí, digo, para que reconocieran que yo había puesto el número y que yo había sido la ganadora. Thank you, thank you. Happy, 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 joy, joy. Estoy contenta. Thank you, Dr. Nanda. Thank you, thank you, thank you.